Miguel tiene 15 años, como cualquier otro joven de su edad va al colegio, tiene amigos y le gusta la música. Sin embargo, su hogar ha despertado en él una nueva pasión, levantar fiesta. Mi nombre es Miguel, tengo 15 años y llevo haciendo gimnasio como es de noviembre, diciembre por ahí, del año pasado. En esta casa funciona Mosolmenia, el gimnasio del barrio Villa del Prado. Miguel vive en el segundo piso con su hermana y su madre, dueña del gimnasio y entrenadora de este. Es un niño que tiene muchas inquietudes con respecto a la vida. De pronto es un poco diferente, pero es un poco más serio que los otros chicos de su edad. Le encanta tocar guitarra, en algún momento tuvo una microempresa en el colegio. Y bueno, dentro de sus expectativas es bastante organizado. Por goma, como por mejorar el físico y mejorar el rendimiento y cosas así. ¿Por qué empecé a hacer pesas? Como que fue como que un día me dio por hacer y empecé a hacer y listo. Y como que más o menos empecé más que todo en el colegio, en los descansos, a hacer flexiones y barras. Mirando. A la gente, que si yo veía pelados haciendo barras en el parque, pues yo miraba y decía, ah, ese se hace de tales y de tales. Entonces, un amigo de mi hermana también me enseñó cuáles eran los ejercicios bien. Señores de acá de gimnasio que venían a entrenar. Y pues ahí uno va aprendiendo. Generalmente son los padres quienes le prohíben a sus hijos alzar pesas cuando están en la etapa final de su desarrollo físico. Pero Luz Helena no cree en los mitos del deporte. Yo conozco personas supremamente altas que han empezado a hacer ejercicios muy jóvenes. O sea que todo lo que tú haces, desde que lo sepas hacer, desde que esté muy bien enfocado, va a ser bueno para ti. La estatura es genética. Ya vamos a hablar que eso es. Que tú puedes estimular el crecimiento teniendo una muy buena alimentación y teniendo ejercicio, puedes de pronto lograr unas tallas en los procesos de crecimiento que te pueden mejorar. En este momento Miguel pasa los unos 70, entonces yo creo que no vamos tan mal. Y ese crecimiento, te digo que ha sido durante el último año, en realidad. Él está un poco más bajito, incluso el ejercicio, de hecho yo no he notado para nada que él haya frenado el crecimiento. De hecho ha empezado a crecer. Miguel no cree que se vaya a quedar bajito debido al levantamiento de pesas durante su adolescencia. De hecho, su estatura es envidiable para cualquier joven de su edad. Mide unos 70 metros de altura. De los mitos, pues el que siempre ha existido que si hacen pesas siendo pequeños, se van a quedar pequeños. A mí lo que siempre me dijeron es que uno podía empezar a hacer pesas por ahí desde los 15 años y ya todo bien. Y que no hacer muchos ejercicios de pie, porque lo que hace es que se cierran los cartílagos y no deja que uno crezca bien. ¿Qué recomendaciones le he hecho a Miguel? Yo le digo que básicamente en ese momento tiene que saltar mucho porque está en proceso de crecimiento. Trabajar cardiovascular porque es una parte de... Empezando porque él está un poquito gruesito cuando empieza a hacer ejercicio, adelgazado. Entonces es una parte que le toca, le corresponde. A través de su trabajo cardiovascular. Aparte de eso, pues trabaja barras, trabaja fondos. Y siempre se le dice que los pesos que él trabaja, digamos en las pesitas, ante todo que es en algunos bancos que siempre están acostados, porque siempre se le ha dicho ejercicios de pie con peso, no. O sea, son siempre con su peso muy limitado. Miguel ha seguido atentamente algunas de las recomendaciones de su madre, que es entrenadora física. Pero hay una en particular que se niega a aceptar. La importancia de los ejercicios cardiovasculares. Es que uno, qué motivación va a tener de hacer ejercicio, sí. Porque uno se acuesta tarde. Y aparte al día siguiente a las 8 de la mañana uno corriendo por allá. No, qué mamera. Porque es que uno por la mañana, recién despertado, uno lo único que quiere es hacer perecita. Como que quitarse el sueño y joder un rato. Pero por la mañana no me gusta hacer ejercicio, ni correr, ni nada. De pronto no es que no haga el cardiovascular, lo que pasa es que lo que a mí no le gusta. El cardiovascular cansa mucho más. ¿Gasta más tiempo? Gasta más tiempo y uno se cansa un poco más. De pronto cuando uno es joven es un poco acelerado, quiere resultados ya. Y la mayoría de jovencitos lo que quieren es verse del brazo, y ver mucho pectoral. Y bueno, y más que la parte, es como la parte física, lo que ellos quieren. Es como me veo bien. Miguel también es un aficionado a la música. Toca guitarra desde hace más de 4 años y actualmente forma parte de dos bandas. La música es una de las razones por las que no le queda tiempo para hacer ejercicio cardiovascular. Como 4 horas mientras uno va, ensaya a las 2 horas, y otra vez de vuelta, y uno llega mamado, entonces ella no hace nada. Pero Luzelena no comparte los mismos gustos musicales de Miguel. Yo creo que nosotros diferenciamos bastante en el tipo de música que a él le gusta. Es algo que no estamos de acuerdo y creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué te dicen tus papás de esa música? No les gusta. ¿No les gusta? Para nada. ¿Qué te dicen? Que la cambie. ¿Por qué? Ay, porque me va a llenar de demonios la casa. Con el metal lo que pasa es que tengo un rechazo mental, por convicción además. El gusto por la música es la razón por la que Miguel quiere estudiar ingeniería de sonido. Una carrera en la que podría aplicar todos sus conocimientos musicales. Me gustaría estudiarla porque para hacer grabaciones de CDs o de cosas por el estilo, hacer cines, cosas así. Miguel hasta ahora solo lleva 6 meses levantando pesas y poco a poco ha ido reconociendo que su madre tiene razón en muchas de las recomendaciones que le hace. Pero a Miguel, la práctica deportiva y la música le han servido para adquirir una disciplina que seguramente le será útil en su vida personal y laboral. ¡Suscríbete al canal!